Da Vinci, como lo conocemos habitualmente, es una plataforma de cirugía robótica que lo que hace es facilitar al cirujano una serie de movimientos y de técnicas y de enfoques quirúrgicos distintas a las técnicas que conocíamos habitualmente. Las partes fundamentales son las propias manos, brazos del robot, la parte quirúrgica per se, que a su vez está conectada a la parte de consola, que es sobre la que opera el cirujano principal, ayudado por un cirujano de campo y por una enfermera instrumentista, y después una parte de plasma de pantalla que permite tanto a los cirujanos de campo como a cualquiera que quiera asistir en bloque quirúrgico a la intervención, ver, incluso marcar, señalizar diferentes partes de esa propia intervención. El hospital ha decidido dar este paso de adquisición de esta plataforma robótica porque era el momento ideal en cuanto a experiencia de nuestros profesionales, ya lo lógico dentro de la incorporación de la tecnología de vanguardia a la que habitualmente estamos acostumbrados en el Hospital Genial Universitario de Villalba. Los beneficios para los pacientes son claros. Con esta tecnología mejoramos la precisión, mejoramos la rapidez, disminuimos el tamaño de las incisiones y eso sin duda disminuye el posoperatorio, mejora el posoperatorio de los pacientes, facilita la recuperación sin menoscabar la curación, que es lógicamente lo que pretendemos en las intervenciones quirúrgicas. Los beneficios para los profesionales son abordar cirugías normalmente complejas, cirugías oncológicas severas, desde un punto de vista de menor incisión, de mayor radicalidad y de menor daño de los tejidos que no queremos dañar. Fundamentalmente las cirugías que operamos con el Da Vinci son las cirugías oncológicas grandes, donde hay que hacer amplias resecciones de ese tejido tumoral, en los que hay que intentar preservar al máximo el tejido sano. Actualmente las especialidades quirúrgicas que están abrazando estas técnicas robóticas son ginecología, cirugía general en tres secciones, esofagogástrica, hepatobiliar y colorectal, urología y cirugía torácica. La cirugía robótica se ha integrado de una forma normal dentro de nuestro domicilio quirúrgico y lo que hemos asignado para cirugía robótica son un quirófano diario, lo que corresponde aproximadamente a unas 20-30 intervenciones al mes. Gracias. 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 Gracias.